En un acto lleno de alegría y emoción, y en el que tuvo participación el Banco Popular, 30 familias de extrema pobreza, muchas de ellas encabezadas por mujeres jefas de hogar. Esta segunda etapa del proyecto tuvo una inversión de 727.8 millones de colones, de fondos del Banco Hipotecario de la Vivienda. La primera etapa del proyecto se realizó en el 2017 y comprendió otras 62 familias con una inversión de 1,397 millones de colones. En el caso del Banco Popular, como entidad autorizada del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, a través de Banca para el Desarrollo Social, tuvo la responsabilidad de realizar la verificación del cumplimiento de requisitos y la fiscalización del avance del proyecto. La actividad estuvo encabezada por la primera dama, Claudia Dobles, la primera vicepresidenta, Epsi Campbell, así como otras autoridades del sector vivienda y el sector del gobierno. En representación del Banco Popular, participó el subgerente general de negocios, Juan Francisco Rodríguez. A la par de su solidez financiera, el BP cuenta con fondos especiales, los cuales cabe destacar provienen de sus propias utilidades anuales. Esto le permite instrumentalizar fondos de crédito orientados, específicamente a generar opciones para que las familias que más lo necesitan puedan contar con los recursos y obtener su vivienda propia.